Este libro era una vieja aspiración que yo tenía por conocer primero el periodo de los años 30 del siglo pasado en España. Es una época apasionante desde todos los puntos de vista porque incluye la guerra civil pero no sólo la guerra civil incluye la república y entonces yo en este libro recojo evidentemente todas las vicisitudes por las que pasa España pero sobre todo yo me detengo en cuál fue el papel o las vivencias que tuvo mi padre un profesor de instituto que además está muy ligado a la Real Academia de Córdoba porque fue su director y entonces digamos él tuvo una participación relevante desde luego en la época de la república y después bueno pues él digamos fue teniendo una evolución de su de su pensamiento y de su forma de actuar conforme que digamos las fechas fueron avanzando sobre todo cuando empieza la guerra civil lo que le pilla en Madrid y entonces bueno pues vive una serie de vicisitudes que bueno que a mí me han dado la oportunidad de hacer un relato de hacer un relato partiendo de hechos verdaderos consultados en archivos en prensa en documentación que él dejó y después yo todo eso lo he lo he trenzado con una especie de ficción es decir con un relato donde ya no enumeró pues una serie de acontecimientos sino que intento ponerme en la piel de la persona de la persona que cuando llega a la guerra civil pues tiene que acomodarse al cambio tan brutal que supuso aquel periodo el que era sobre todo que era una persona digamos por supuesto él tenía su ideología como todos pero era más bien digamos un hombre que pudiéramos llamar pacifista no un pacifista digamos que siente ajeno todo lo que allí estaba ocurriendo pero siquiera una persona que no se sentía cómodo en ese papel no en el papel digamos digamos militar por así decirlo no entonces bueno pues él adopta una serie de decisiones a lo largo de todo este tiempo él ya era profesor él empieza a ser profesor durante la república y pretendió seguir siendo lo durante todo el periodo es decir que que yo lo que he pretendido ha sido el bueno por el hacer un relato pero recoger todo ese periodo largo de la historia de españa perdón de bueno ese periodo de la historia de mi padre en realidad la historia de mi padre pero lógicamente yo me ha tenido a los digamos a las circunstancias que el país atravesó desde el año 28 que él empieza digamos a estudiar la carrera el año 33 que ya se convierte en profesor de instituto y después digamos hasta el año 39 yo en el año 39 me quiero parar porque ya es un periodo que era conocido que es conocido por todos que ya no es algo que pudiéramos llamar algo novedoso entiende esa es un poco un pequeño resumen por supuesto hay anécdota claro vuelvo a repetir que yo sobre todo para ser la parte de la guerra civil pues ahí tengo que acudir a la ficción tengo que acudir a la ficción porque realmente ni él dejó escrito ni nada es decir entonces es verdad que hay documentación es decir yo no me he basado en todo inventado en absoluto digamos que el 90 o el 80 por ciento es la realidad entiende es decir esa fue un poco el un un pequeño resumen o avance de lo que es el libro por supuesto el libro mucho más extenso mucho más detallado pero fin me siento satisfecho con un poco de si me permiten la expresión un poco de miedo porque claro que intentar replicar lo que hace un padre durante un periodo tan conflictivo de la historia de españa pues no es fácil no es fácil a pesar de que yo he intentado por todos los medios el ser en neutral el ser el mirarlo desde la distancia el no dejarme llevar por las no por la ideología al final no he pretendido ser respetuoso respetuoso con la historia respetuoso con él seguro que me equivocado pero bueno por lo menos lo he intentado muchas gracias